visita nuestra página web www.mundotracks.com.pe donde podrás ver la revista en formato digital y dentro de la aplicación Mundo Tuerca podrás ver la revista Mundo Tracks Mundo Tracks Muchas gracias y bienvenidos Comenzó Perú Cargo Wigdo 2015 evento que se realiza en las instalaciones del Centro de Exposiciones del Jockey Club del Perú y que será hasta el viernes 24 de abril En esta quinta feria internacional de transporte carga, logística y comercio exterior se desarrollará también la tercera convención nacional de transporte de carga y pasajeros el quinto congreso de transporte de carga y logística además de diversas charlas sobre comercio exterior entre otros Recuerden amigos de Mundo Tracks que el Perú Cargo Wig será hasta este viernes 24 de abril en el Centro de Exposiciones del Jockey Club del Perú Gracias por ver el video Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.